Y anoche toda Colombia estuvo atenta al feliz encuentro entre Alejandro Maldonado y Rafael Méndez en Hasta que la Plata no se pare, por supuesto. Y a pesar de que las cosas entre los dos ya están muy claras, la caída de Méndez le dará un giro inesperado a la historia y nuevamente surgirá una gran expectativa para su final. Y mientras se graban a propósito las últimas escenas de Hasta que la Plata no se pare, la actriz Catherine Porto buscó un espacio en su agenda. Para participar obviamente en un desfile de moda en Cartagena, las calles del Centro Histórico fueron la pasarela donde la bella actriz lució una colección de ropa informal. Todos los cartageneros tuvieron la posibilidad de verla en vivo y en directo.